Es posible que hayas oído o leído afirmaciones sobre los beneficios del agua de mar para la salud, también sobre su capacidad para sanar o para curar, pero también es posible que hayas leído u oído afirmaciones sobre los riesgos que puede tener para la salud o diferentes tipos de peligros. Por eso en este vídeo voy a repasar estos posibles beneficios y qué hay de verdad o de mentira y cuáles son los riesgos que puede tener para la salud. Como siempre pondré en la descripción referencias por si quieres ampliar. ¿Cuáles son los beneficios para la salud del agua de mar? Se ha utilizado mucho los baños de agua de mar, la talasoterapia para problemas de la piel, como por ejemplo psoriasis, eczemas y otros problemas de este tipo, porque además de tener una concentración alta de cloruro sódico, es decir, de cloro y de sodio, tiene también magnesio, zinc, manganeso, calcio, potasio, sulfatos, y esto tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades de hidratación de la piel y ayuda a problemas de este tipo. Un uso de la talasoterapia ha sido en el mar muerto, por ejemplo, por tener una elevada salinidad. Otro uso es para ayudar a la relajación muscular y a luchar contra el estrés, porque los baños con agua de mar pueden ser relajantes, haciendo movimientos suaves y aprovechando esta sensación de ingravidez para relajarte, también para luchar contra dolores articulares, leves o moderados, y también para mejorar los dolores musculares y los problemas de circulación. Para todo esto tiene su utilidad. También se ha utilizado para ayudar a la cicatrización de heridas leves o de quemaduras leves, es decir, para que vayan cicatrizando más rápido o mejor, aunque hay que ir con cuidado con heridas que sean abiertas, porque se podrían sobreinfectar, porque en el agua de mar, sobre todo si está cerca de la playa, puede haber bacterias, virus, parásitos, puede haber también contaminantes ambientales que sobreinfecten la herida y sea peor. O sea que en este sentido hay que ir con prudencia si hay una herida realmente abierta. Un uso habitual del agua de mar es como descongestionante nasal, es decir, para la congestión nasal causada por rinitis, sinusitis, por catarros en general. Y esto sirve para hidratar estas vías respiratorias de la cavidad nasal, también para eliminar el exceso de moco, moco que pueda estar pegado, y también para eliminar contaminantes ambientales que puedan influir en esta herinitis o en esta congestión. Pero hay que ir con cuidado porque no se utiliza agua de mar directamente, porque su elevado contenido en sal sería irritante para las vías respiratorias. Se utiliza agua de mar que está embotellada, microfiltrada y es isotónica. ¿Esto se hace para qué? Pues para que se eliminen los contaminantes ambientales que pueda haber en esta agua de mar y también para que la concentración de sal sea equivalente a la que tenemos en nuestro organismo y por eso se diluye y por eso la llaman isotónica. Otra opción que se utiliza a veces es el suero fisiológico, que es agua destilada a la que le meten cloruro sódico, es decir, sal, a una concentración también isotónica. Es cloruro sódico al 0,9%, que quiere decir que tiene 9 gramos de sal por litro de agua. Esto se utiliza también para limpiar las vías respiratorias. En el caso de la aerosolterapia, las nebulizaciones por problemas de asma o de bronquitis, cuando ya es el problema pulmonar, lo que se utiliza es el suero fisiológico. A veces de forma aislada para hacer vapores y ayudar a humedificar las vías respiratorias, pero otras veces junto con medicación. Pero en este caso no se utiliza agua de mar, sino que se utiliza el suero fisiológico. ¿Se usa para cocinar el agua de mar? Sí, en algunos lugares de forma tradicional se ha utilizado, es uno de los usos, y se utiliza para cocinar pescado, marisco, patatas y otros alimentos. Lo que ocurre es que durante la cocción se utiliza esta agua de mar y el alimento absorbe parte de la sal y después no les hace falta añadirla. Pero cuidado que esta agua de mar que se ha utilizado después se desecha. No se bebe directamente el agua de mar porque tiene una cantidad muy elevada de sal y esto es peligroso para la salud y después comentaré por qué. También hay que tener en cuenta que actualmente para cocinar con agua de mar lo que se recomienda es utilizar agua embotellada que ya ha sido filtrada para asegurarte de que se han eliminado bacterias, virus, patógenos y también productos industriales y desechos que puede haber en esta agua de mar, sobre todo si es agua que está cerca de la playa. Es decir, que hay que ir con cuidado en este sentido. ¿Por qué es peligroso consumir agua de mar directamente? Porque es hipertónica. Eso quiere decir que tiene una concentración de sal muy superior a la que tiene nuestro cuerpo, la que tiene nuestra sangre. Es decir, que tiene una concentración que serían unos 35 gramos por litro, en cambio nuestro cuerpo es de 9 gramos por litro. El problema es que al consumir esta agua tan salada lo que ocurre es que se sobrecarga en nuestro sistema con un exceso de sal, se tiene que eliminar por el riñón y esto se hace eliminándolo junto a agua y te deshidratar rápidamente. Además, el riñón tiene que trabajar con esta gran cantidad de sal, se empieza a dañar el riñón y puede acabar en una insuficiencia renal y se suma a esto la deshidratación y además hay una alteración de los electrolitos por la deshidratación y también por la sobrecarga de sal, de manera que los niveles de cloro, de sodio, de potasio, de magnesio se alteran en el organismo y esto da lugar a problemas musculares, con calambres musculares, con problemas de arritmias cardíacas y problemas neurológicos. Esto se suma a lo anterior y al final es fatal. Por eso, cuando hay un problema con naufragio o hay un problema de este tipo en el mar, pues los marineros saben que no pueden consumir agua salada directamente y la tienen que destilar. Por eso también, cuando se habla de consumir agua del mar, se refieren a consumir agua de mar isotónica, que esto quiere decir que la diluyen para que tenga una concentración que sea similar a la de nuestro organismo, que serían unos 9 gramos por litro de agua. Otro peligro del agua de mar, que es más actual, es el de la contaminación ambiental, sobre todo cuando te acercas a la playa, aunque cada vez más es a todos los niveles. Me refiero a contaminantes como bacterias, virus, parásitos y productos químicos, industriales, pueden ser microplásticos o pueden ser residuos de combustibles o residuos fecales o de restos animales o humanos. Esto hace que lo que se recomienda es que si lo quieres consumir para cocinar, por ejemplo, pues se utilice agua que esté embotellada y filtrada. Las cantidades de agua de mar que recomiendan beber son correctas. Los que defienden los beneficios de esto recomiendan entre 30 a 50 mililitros de agua de mar isotónica al día con un máximo de 500 mililitros al día. Es isotónica porque lo que hacen es diluir este agua de mar porque si no la sobrecarga de sal sería brutal y nefasta para la salud. Y la dilución consiste en mezclar una parte de agua de mar con tres partes de agua habitual, de manantial e incluso a veces de zumo. Así se consigue que la cantidad de sal que haya en este agua sea una cantidad que esté a unas concentraciones isotónicas, es decir, parecidas a las que podemos tener en el organismo. El problema es que estas recomendaciones no se basan en ningún estudio serio, en ensayos crínicos controlados, en nada que respalde que esto es necesario o es seguro para la salud. Aunque sí que es verdad que en estas diluciones hay una cantidad de sales minerales y que en el agua de mar hay sales minerales, pero no hay estudios que respalden que esto da un beneficio, que no aporte una dieta equilibrada o los suplementos que están controlados y en cantidades concretas que puedas controlar de una forma más correcta. Es decir, que son afirmaciones o recomendaciones anecdóticas que no tienen una base sólida. Una pregunta que se hace es si el fitoplácton o zooplácton que tiene el agua de mar puede ser beneficioso para la salud. Esto se refiere a los microorganismos, tanto vegetales como animales, que están flotando en el agua del mar, que son microscópicos y en realidad su concentración es tan baja que esto no tiene ningún efecto significativo para la salud y tampoco hay nada que esté demostrado en este sentido. En realidad, cuando se consume, como se consume diluido, todavía sería mucho menor la concentración de este fitoplácton o zooplácton. O sea que no. ¿Puede el agua del mar ayudar con la ansiedad? Esto se afirma en relación a la pequeña cantidad de magnesio que tiene el agua del mar y de hecho el magnesio se ha estudiado en mecanismos de regulación del estrés y de la ansiedad. Y en ciertas cantidades el magnesio podría ayudar en la ansiedad y el estrés. Ahora bien, el comparar estos suplementos de magnesio con el magnesio que pueda tener el agua de mar es engañoso y no tiene respaldo científico, es decir, que no. ¿Puede el agua de mar sustituir a los enjuagues bucales? Esta es una afirmación que se lee por ahí o se oye, pero en realidad estos colutorios que se venden en las farmacias para hacer enjuagues bucales llevan compuestos específicos antibacterianos y para cuidar la salud de la boca. En cambio, el agua de mar lo único que lleva es más sal de lo normal. Es decir, afirmar que puede el agua de mar sustituir a estos colutorios es engañoso, no es así. ¿Tiene el agua de mar efecto laxante? Sí que lo tiene, pero hay que ir con cuidado con esto. El efecto este laxante lo tiene tanto el agua de mar directamente como el agua de mar diluida, que es la que se suele utilizar y es la que llaman isotónica. Esto se debe a que esta concentración de sal y de otros minerales tiene un efecto osmótico, es decir, que atrae agua hacia el intestino, aumenta la cantidad de agua del intestino, se acumula ahí y esto reblandece las heces y facilita su expulsión. ¿Cuál es el problema? Que esto puede irritar el intestino dando dolores abdominales, dolores de estómago y también puede provocar una diarrea que sea más exagerada y acabar con una deshidratación y desequilibrios electrolíricos, es decir, en las concentraciones de sodio, de cloro y de otros minerales en la sangre. Y esto acabar con problemas cardíacos, problemas musculares, problemas neurológicos. Es decir, que habría que ir con cuidado con esto y si se quiere buscar un efecto laxante, lo que habría que concentrarse primero en el consumo de agua normal, el consumo de fibra en forma de vegetales, frutas y después, si hace falta, el utilizar laxantes pero que estén más controlados, que estén estudiados para que este efecto sea más controlado y no que puedas provocar efectos secundarios potencialmente graves. ¿Tiene el agua de mar efectos prebióticos y probióticos? Efectos prebióticos se refiere a la fibra que alimenta las bacterias de nuestro intestino y mantiene este intestino saludable. Y efecto probiótico se refiere a bacterias saludables que ingerimos y que son beneficiosas para nuestro intestino. Esto no está de forma significativa en el agua de mar, o sea que no. ¿Puede el agua de mar ayudar en el intestino permeable? Esta es una afirmación que se hace de que el agua de mar podría ayudar a sellar el intestino permeable y en realidad no hay ninguna base para afirmar esto y lo que sí que puede pasar es que el agua de mar te irrite el intestino. Por supuesto, si es agua de mar tal cual, pero también si es agua de mar isotónica. ¿Es el agua de mar comparable a las bebidas deportivas? Si nos referimos al agua de mar sin más, es un disparate. Es que no tiene sentido, además es perjudicial para la salud. Si nos referimos al agua de mar isotónica diluida, que es la que comercializan por ahí, pues tampoco tiene mucho sentido porque las bebidas deportivas se utilizan a unas dosis determinadas para reponer electrolitos y para evitar la deshidratación durante la actividad deportiva. Están pensadas específicamente para eso. En cambio, el agua de mar diluida o isotónica no se utiliza ni está pensada para ese objetivo. Es decir, que la comparación no tiene sentido. ¿Tiene el agua de mar algún efecto antioxidante? Es decir, que pueda ser beneficioso para neutralizar los radicales libres que están relacionados con inflamación crónica y enfermedades crónicas. En realidad, esto se afirma sin ningún respaldo científico, sin ninguna referencia y en realidad no tiene mucho sentido porque los antioxidantes los obtenemos de la vitamina C, la vitamina E, los polifenoles, que están principalmente en frutas y en verduras. En cambio, el agua de mar, como mucho, tiene algunos microorganismos, como el fitoplacnone, pero no es una cantidad significativa para que haga este efecto y, como digo, no se aporta ninguna evidencia, ninguna prueba, ningún estudio que pueda demostrar esto. ¿Tiene el agua de mar un efecto antimicrobiano? Me refiero a contra bacterias o contra virus. Pues tiene un efecto bactericida, pero limitado y no sustituye a los antisépticos habituales o no es eficaz de forma universal contra bacterias y virus, aunque hay afirmaciones exageradas de este tipo. Por ejemplo, puede ser difícil crecer en un ambiente salado como el agua de mar para bacterias como el Escherichia coli o algunas cepas de Staphylococcus, pero hay otras que son resistentes, como por ejemplo las que llaman alófilas, que crecen incluso en agua de mar muy salada como la del mar muerto. Hay bacterias, por ejemplo el Vibrio cholerae, que es el que causa el cólera, que da diarreas que son muy graves y que sobrevive en agua salada como la del mar. O el Vibrio vulnificus, que puede contaminar heridas abiertas que tengas en la piel, que sobrevive en agua salada como la del mar y que puede complicar de forma importante heridas graves. Respecto a los virus, pues los virus son más resistentes y el virus de la apetitis A puede sobrevivir en agua salada como el agua del mar o el norvirus y otros tipos de virus. Es decir, que habrá que ser prudente en este sentido. ¿Tiene sentido hablar de desintoxicación del cuerpo con agua de mar? No tiene sentido, no tiene ninguna base, porque en realidad el cuerpo elimina toxinas de forma constante a través del hígado, del riñón, del pulmón, del intestino o de la piel. Y el agua de mar lo único que puede hacer es entorpecer este mecanismo, incluso si es un agua de mar isotónica. Es decir, que si quieres mantener un cuerpo saludable, lo que hay que hacer es seguir un estilo de vida saludable, centrándose en estar bien hidratados con agua potable normal y siguiendo una dieta equilibrada, actividad física y lo que siempre decimos. ¿El agua de mar alcaliniza el cuerpo? No, por dos motivos. En primer lugar, porque el cuerpo tiene mecanismos estrictos de controlar y de regular el pH y la sangre a través del riñón y del pulmón. Y lo que comemos y bebemos habitualmente no tiene capacidad para alterar esto de forma significativa. Y en segundo lugar, porque si ingieres agua de mar, que está ligeramente alcalina, al llegar al estómago el pH es muy ácido y esto neutraliza cualquier efecto que pudiera tener. Insisto en que lo importante es centrarse en un estilo de vida saludable y no dejarse llevar por soluciones mágicas. Si te ha gustado el vídeo, si lo has encontrado útil, te dejo aquí otro sobre temas de salud que seguro que te interesa. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.